Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sintonizar este enlace informativo a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan. En primera instancia, veremos el reporte oficial de casos para el día de hoy a cargo del doctor Daniel Salas, que ha remitido un video con la información oficial del Ministerio de Salud, y un video en esta modalidad, dado que hoy es el día de descanso de don Daniel, el merecido descanso, así que damos paso a ver el video con la actualización de casos oficial por parte del Ministerio de Salud. Hoy, 26 de abril, me encuentro teletrabajando y les envío el reporte de COVID-19. Tenemos al día de hoy 695 casos confirmados con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 334 mujeres y 361 hombres, de los cuales 628 son costarricenses y 67 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos 625 adultos, 36 adultos mayores y 34 menores de edad. A este momento se han descartado 8249 personas. 264 se registran como recuperadas con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 126 son mujeres y 136 hombres. Por edad tenemos 237 adultos, 14 adultos mayores y 13 menores de edad. Se contabilizan casos recuperados en 49 cantones de las siete provincias. Se registran 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres con un rango de edad que va desde los 45 a los 87 años. 16 personas se encuentran en este momento hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 8 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y tienen un rango de edad que va desde los 49 hasta los 76 años. Hoy se han procesado un total de 12.581 muestras. ...y les envío el reporte de COVID-19. Tenemos al día de hoy 695 casos confirmados con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Agradecemos el reporte que nos hace llegar el Ministro de Salud, don Daniel, con la actualización de casos. Son tres puntos los que quiero subrayar antes de darle la palabra al Presidente Ejecutivo de la Caja del Seguro Social. El primero es que nos sentimos muy orgullosos del país y de nuestra seguridad social al poder anunciar el día de hoy que el primero de tres vuelos con material de protección para nuestros profesionales y personal de salud ya está en el país. En horas de la madrugada, el primer vuelo que llegó desde China con escala en México ya está en el país. Ese primer vuelo trae material como mascarillas, como batas desechables, como gafas y eso servirá para proteger de manera prácticamente inmediata a nuestro personal de salud que son quienes están en la primera línea de defensa de nuestro país. En este marco, quiero agradecer muchísimo al personal de la Caja, tanto de logística como a su Presidencia Ejecutiva, la Gerencia, la Gerencia Médica, todas las personas que han hecho esto posible. También a nuestra Cancillería por hacer las gestiones, dado que este material es una donación de la República Popular China, a la República Popular China, al embajador Tang. Nuestro agradecimiento por su amistad, pero también por este apoyo solidario para con Costa Rica. Y agradecer a gobiernos locales de China en las provincias de Jiangsu, Shunqiu y Fujian que fueron claves para que esto se concretara. Así que nuestro agradecimiento es para todas las personas que han hecho esto posible. Don Román detallará en un instante los detalles de esta primera entrega y por qué es tan importante que llegara vía aérea y de manera oportuna. Me siento muy orgulloso de este trabajo que está haciendo Costa Rica, su seguridad social y las distintas personas que apoyaron para que esto sea una realidad. Quiero visibilizar, agradecemos mucho al personal de salud, a todas las personas que nos protegen, los distintos cuerpos de policías, a las personas en las municipalidades que nos están ayudando. Quiero señalar también el agradecimiento a las personas que son cuidadoras, a las personas que cuidan a adultos mayores u otros, a las personas en general que tienen a cargo el cuido porque son personal que está ahí para proteger a las y los costarricenses. Agradecer también a todas las personas que tienen que ver con la parte de logística, a repartidores en todo el país, a las personas que están a cargo de mantenernos bien abastecidos. A esas personas agradecerles su trabajo por mantener al país. Y quiero hacer un agradecimiento también especial a los abuelos y a las abuelas de Costa Rica. Porque sé que vivimos momentos complejos en que buscamos protegerlos y sé que también extrañan estar con sus seres queridos, con sus hijos e hijas, sobre todo con sus nietos y nietas. A ellos y a ellas, a los abuelos del país, el agradecimiento, porque son momentos difíciles, que hay distanciamiento social, pero no tiene que ser un distanciamiento emocional. Estemos en contacto siempre con llamadas, con afecto y con cariño. Así que el agradecimiento también es para con los abuelos y las abuelas del país. Un recordatorio importante, porque en los próximos días se estarán pagando, haciendo los depósitos de las pensiones. Por lo menos el Banco Popular, el día 28, 29 y 30, estará depositando las pensiones. El llamado es a las personas pensionadas a utilizar los mecanismos digitales, electrónicos, para hacer el uso de sus pensiones. Porque no queremos que las personas que tengan alguna vulnerabilidad tengan que ir a los bancos a hacer filas o a exponerse. Entonces, el llamado es a utilizar los medios digitales a disposición y evitar hacer filas en los bancos y también asesorarse, buscar, si no saben cómo hacerlo, de personas que los puedan asesorar de cómo hacer uso de su dinero, de su pensión. Antes de darle la palabra a don Román, un tema que quiero subrayar y es muy, muy importante. El día de mañana el gobierno de la República estará emitiendo, dando a conocer cuáles son las reglas para el proceso que sigue en materia de la atención del COVID-19. El ministro de Salud, mi persona y el equipo estará dando a conocer esas medidas. Pero lo que quiero subrayar es que no significa que mañana todos nos relajamos y todo vuelve a como estábamos a inicio de año. Eso no es así. Esto tiene que ser un proceso gradual y que conlleva incluso más disciplina. Más disciplina porque es seguir al pie de la letra una serie de reglas y disposiciones. Que si lo hacemos bien, queremos estar bien. Pero si nos salimos de ese reglón, puede que más bien tengamos que después restringir, como se tuvo que restringir, por ejemplo, durante Semana Santa. Entonces, el llamado es a todas las personas, empresarios, a las personas que trabajan, a todas las personas a través del país, a estar muy atentos y atentas a lo que mañana se comunica. Pero no es que ahora todos nos relajamos y que estamos tranquilos. No. Es para de manera muy, muy disciplinada implementar esas medidas. Subrayo eso. Más disciplina todavía. De eso depende nuestro éxito. Todavía no podemos cantar victoria. No podemos confiarnos. Jamás. Vivimos en un balance que es frágil y con que algunas personas hagan cuestiones incorrectas, todo el país se puede haber afectado. Llamo la atención a dar con mucho seguimiento la información que se brinde mañana. Y a no relajarnos, sino más bien a disciplinarnos más. Sin más, quisiera que el doctor Román Macaya pueda explicar el detalle de toda la operación que se llevó adelante, logística y demás, para que hoy podamos contar con ese primer embarque o con ese primer equipo o el primer, la que llegan desde China para nuestra seguridad social. Muchas gracias, señor presidente. Escuchamos el mensaje del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes. Un saludo especial al presidente de la república y a todos los que nos ven por estos medios. Como mencionó ya el presidente de la república, tenemos el agrado de anunciar que ya el primero de tres vuelos que vienen desde la república popular de China hacia Costa Rica ya llegó en esta mañana. Este vuelo llegó aproximadamente a la una de la mañana. Venía de Shanghai a Costa Rica vía México. Se hizo una parada en México y luego de allá volvió a despegar para Costa Rica. Una vez que aterrizó, se hizo toda una operación logística para descargar y nacionalizar todo este equipo de protección personal de una manera expedita. La caja a esa hora de la mañana ya tenía 34 funcionarios de la gerencia de logística. En el aeropuerto listos había una caravana de 10 camiones grandes de la institución que estaban listos para ser cargados y también nos llevamos dos montacargas para ayudar con las labores en el aeropuerto. Ya para las 3 y 15 de la mañana los camiones estaban cargados y a las 3 y media de la mañana ya estaban saliendo en un convoy hacia el almacén, el ALDI que llamamos que es el área de almacenamiento y distribución de la caja. Como mencioné, este es el primero de 3 vuelos. Vea que sólo un vuelo requirió 10 camiones para cargar todo ese producto hacia nuestros almacenes. Los próximos dos vuelos llegarán uno esta noche aproximadamente a medianoche y otro mañana también más o menos a la medianoche. Quiero agradecerle a todas las instituciones que fueron esenciales en que todo esto sucediera. Obviamente la gerencia logística y nuestro gerente Luis Fernando Porras que hizo una gran labor de coordinación de todas las partes. En esto participaron muchos funcionarios pero también otras instituciones, la Comisión Nacional de Emergencias, aduanas, Servicio de Vigilancia Aérea y el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Cancillería, la Oficina de Procomer en China y la Administración del Aeropuerto Juan Santa María que nos ayudó enormemente en este proceso. Y obviamente nuestro operador logístico en esta ocasión que fue DHL. Agradecemos también al gobierno de la República Popular de China y a los gobiernos locales que también contribuyeron en esta donación. Son los gobiernos de las provincias de Jiangsu, de Chongqing y de Fujian. Y al embajador Tang Heng y todo su equipo de la Embajada de China. Quiero explicar algunos de los detalles de este traslado porque ha dado mucho de qué hablar. Primero que nada, en tiempos de pandemia, cuando la logística del mundo no está funcionando con normalidad, no hay nada como tener un pájaro en mano. El que crea que esto se puede pedir con anticipación, porque podemos predecir la demanda en una pandemia y que esto se pueda pedir por barco, que no hay congestión en los puertos de China o del mundo para precisamente este tipo de material y que eso va a llegar justo a tiempo, realmente no está viviendo la vida real. El justo a tiempo en este momento no existe. Hay que estar operando con la realidad que tenemos. Esa realidad requiere de medidas extraordinarias. En tiempos normales nosotros no iríamos a recoger material en aviones a China, pero este material es esencial para proteger a los que nos protegen, para proteger al personal de salud que está en la primera línea, que está poniendo su salud y posiblemente hasta su vida en juego para atendernos a todo el resto de la población. Y es nuestro deber protegerlos con el equipo que requieren en el tiempo que se requiere. Y eso requiere de esta logística extraordinaria en tiempos extraordinarios. Para darles una pincelada de lo complejo de esto, todas las bodegas alrededor del aeropuerto de Shanghai, que es de donde salió esto, están saturadas y el aeropuerto en sí está saturada de vuelos que están llegando de países de todo el mundo para recoger material de equipo de protección personal en ese aeropuerto. Así que el que el que no lo saca por avión puede que hayan largos atrasos en puerto y que eso no llegue a tiempo. Y además, cuando ese avión aterriza, tiene que estar en el aire otra vez en menos de tres horas. Así de congestionado está el aeropuerto. Entonces, es una logística de nuevo de tiempos extraordinarios. Este avión que llegó anoche, o esta madrugada más bien, trae 140 mil gafas de protección, 40 mil batas impermeables y 40 mil mascarillas quirúrgicas. Los otros aviones que vendrán esta noche y mañana en la noche traerán otros elementos de equipo de protección personal. Algunos se preguntarán, ¿por qué por avión? ¿Por qué esto no llegó por barco? O sea, ¿por qué no usamos o seleccionamos una modalidad de transporte que es mucho menos costosa que traerlo por aire? La respuesta es muy sencilla. No tenemos el lujo del tiempo. Si esto lo trajéramos por barco, los puertos en este momento están saturados, todo el mundo quiere también traer por barco. Y algunos han dicho, bueno, pero de esto que están trayendo ahora, que todo es una donación de China, ¿por qué no trajimos solo un 25% por aire y el resto lo traemos por mar? Bueno, esto es una pincelada de lo que proyectamos necesitar para atender esta pandemia. Esto no es el total de equipo de protección que vamos a tener que ocupar en esta pandemia. Entonces, sí tenemos mucho más. O sea, millones de unidades de todos los elementos de equipo de protección que va a estar viniendo por otras modalidades multimodales. Pero en este momento lo que necesitamos es asegurar el equipo en tiempo para nuestros profesionales de la salud. Y también en cuanto a ¿por qué no se pidió antes? Bueno, cuando empezó esta pandemia, la República Popular de China no estaba exportando equipo de protección personal. Toda la producción la demandaba, la demanda interna, porque ellos fueron los que sufrieron el primer pico de esta pandemia. Ya cuando eso se controló y ese epicentro comenzó a migrar a Europa y luego a las Américas y la producción ya comenzó a aumentar es que China comenzó a exportarle al resto del mundo. Y ahí es donde estamos hoy. En cuanto al costo, algunos han dicho que se pudo haber adquirido esos servicios por menor costo. Bueno, nosotros recibimos ocho ofertas y la que seleccionamos fue la de menor costo. Inclusive menor de lo que ya había autorizado la Contraloría General de la República, siguiendo todos los lineamientos de contratación administrativa y de la administración pública. Algunos dirán, bueno, yo lo puedo haber hecho por menos. Una oferta que no se hizo, no existe. Tuvimos gente que llegó y dijo, ah, yo lo puedo hacer por menos. Y dijimos, bueno, perfecto. Abierta las puertas, háganos una oferta. Y ofertaron el doble de lo que pagamos por ese traslado. Entonces, de nuevo, en una pandemia donde necesitamos el material de equipo de protección para proteger a los que nos protegen, no hay nada como tener un pájaro en mano. Muchas gracias, doctor Macaya. Iniciamos con el periodo de consultas que realizan los colegas de los medios de comunicación a través de conexión virtual. La primera consulta es del colega Joao Gómez del medio digital NCR Noticias, a quien vamos a escuchar a continuación a realizar su consulta. Buenas tardes, señor presidente de la República, Carlos Alvarado. Buenas tardes, señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Román Macaya. Soy Joao Gómez, represento a NCR Noticias y esta es mi consulta. La Caja Costarricense del Seguro Social adjudicó la compra del servicio de transporte aéreo a la empresa DHL por el monto de 1.2 millones de dólares para traer insumos de protección de personal donados por el gobierno de la República Popular de China. Países como España, Turquía y República Checa recibieron de China miles de kits de diagnóstico rápido que desecharon por inservibles, mientras que Bélgica y Canadá tuvieron que retirar rápidamente miles de mascarillas que distribuyeron entre su personal de sanidad porque no pasaron las pruebas de calidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los filtros de calidad que utilizarán las autoridades de salud costarricenses para garantizar la eficiencia de los insumos provenientes de China? Muchas gracias. Adelante, doctor Macaya. Sí, muchas gracias por la pregunta. En este proceso, como en todas las compras, esta no es una compra, es una donación, pero se sigue exactamente el mismo procedimiento. Ese material que llega entra en una etapa de cuarentena, que eso es un estatus que tenemos en nuestra área de almacenamiento y distribución. Eso ingresó hoy a las 4 de la mañana, a esa, digamos, a nuestros almacenes. Está en ese estatus de cuarentena. Y hoy se hace el muestreo, se hace el análisis de las características y que cumplan con nuestras especificaciones. Se toma el inventario y una vez que todo está en orden, es que eso ya se suma a nuestro inventario en la bodega. Así que hay un proceso que es un protocolo estándar que se sigue siempre, no importan las condiciones, de asegurar la calidad en el arribo del producto. Continuamos con el colega Joao Gómez, que tiene una repregunta. Entonces, lo escuchamos a continuación. Mi repregunta sería la siguiente. En caso de que ese producto tenga problemas de calidad, seguirían comprando insumos a China o cuál sería el paso a seguir por parte de las autoridades? Bueno, yo quisiera responder diciendo el mundo entero está comprando productos en China. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Costa Rica, Sudamérica, todo el mundo compra en China porque es donde está la mayor producción mundial en todos estos productos. Comprar estos productos en China no es nada nuevo. Lo que es nuevo en este caso es traerlo por aire. Pero no es nada nuevo estar comprando insumos o equipos en China. Nosotros tenemos equipos que tenemos desde antes de esta pandemia que hemos comprado en China. Siempre pasa por el mismo filtro. Y debo decir también que tal vez contrario a algunos otros países, cuando nosotros compramos como institución no pagamos por adelantado. O sea, la caja paga una vez que recibe el producto y analiza todas las características. Continuamos con las consultas. La siguiente consulta la realiza el colega Sergio Jiménez de Diario Extra a través de un audio y también va dirigida para el doctor Macaya. Escuchamos a Sergio. Buenas tardes. Don Román, ¿cuántos respiradores tiene actualmente el Hospital Nacional de Niños para Renatos y para Niños Mayores? De la compra hecha de estos respiradores por parte de la caja, ¿cuántos van destinados a este centro médico? También quiero saber cómo está preparado este hospital para la atención de pacientes críticos o que lleguen a estar hospitalizados. Y quería saber si aún no hay menores internados. Sí, muchas gracias, don Sergio. Voy a tratar de abordar todas sus preguntas. El Hospital de Niños es un hospital de primera línea. Está totalmente preparado para atender pacientes pediátricos de COVID-19 si fuera necesario. Tenemos una directora de ese hospital, la doctora Olga Arguedas, que realmente es un lujo tenerla. Y ella es un referente, inclusive internacional, en el abordaje de COVID-19. Así que el hospital está listo para recibir pacientes pediátricos de esta enfermedad, pero al día de hoy ningún paciente pediátrico ha tenido que ser hospitalizado. Esto es algo que se está viendo internacionalmente. Esos niños o neonatos tienden a no necesitar hospitalización, aun cuando son diagnosticados positivos. En cuanto a la pregunta de ventiladores, el hospital cuenta con 107 ventiladores mecánicos para el hospital, de los cuales 49 son para neonatos. De las compras que hemos hecho de más de 300 ventiladores mecánicos, ninguna está destinada para el hospital de niños porque el mismo hospital cree que tiene suficientes para cualquier eventualidad y esperamos que no sean necesarios. De nuevo, ningún paciente hasta el momento de hoy ha requerido hospitalización de los pediátricos, que son 34 que han sido diagnosticados hoy en día. Continuamos con consultas que nos hacen los colegas. Esta para el Presidente de la República. Don Carlos, el país está haciendo un esfuerzo importante para mantener una buena imagen con los turistas. Actualmente hay turistas que por la situación actual poseen más de los tres meses que les faculta la ley de tránsito para utilizar sus licencias de conducir y les es imposible tan siquiera poder salir a comprar sus alimentos. ¿Qué medidas está tomando el Poder Ejecutivo en esta línea? Se han tomado todas las medidas, sobre todo con los turistas que han permanecido en el país y que no han podido salir de... sea porque no se ha conseguido tener un vuelo charter, para ellos y ellas se ha hecho normativa específica. Por ejemplo, poder prolongar sus estadías en los hoteles, tener contacto con sus embajadas e incluso para algunos que ya han salido, se han autorizado el uso de los vehículos de los rentacar. No obstante, esa pregunta en particular la he trasladado al COE, que es el comité, la comisión operativa que tenemos después de esta conferencia de prensa para el conocimiento, sobre todo en aquellos turistas que permanecen en el país. También me complace decir que el éxito relativo a este punto, que significa que nos tengamos que confiar que ha tenido Costa Rica, así como avances importantes en materia de diagnósticos o generación de materiales o cosas como la que hoy anunciamos gracias al trabajo de tantas personas, lo que hace es fortalecer nuestro posicionamiento y queremos que eso sea un pivote para cuando tengamos que seguir atrayendo turistas. Y entonces confiamos en que mantendremos esa posición para cuando llegue el momento podamos reactivar la economía. La siguiente consulta la realiza Oscar Ugarte de Semanario Universidad. Don Román, habían mencionado hace algunos días que los equipos de protección personal que hay en el país aseguraba la equipación, por lo menos, de los próximos tres meses. Una vez que las donaciones de China hayan sido revisadas y aprobadas, ¿por cuánto tiempo más podrá alargarse esa disponibilidad de los equipos? Sí, para aclarar, cuando hablamos de garantizarnos tres meses de provisión de equipo, de protección personal, estamos incluyendo lo que llegó esta madrugada y lo que va a estar llegando esta noche y mañana por avión y lo que ya está en trámite logístico de, digamos, de transporte hacia nuestro país. O sea, es una combinación de inventario local en nuestras bodegas centrales, inventario en todos los centros de salud a los cuales distribuimos este material y lo que está en tránsito. Doctor Maja, ya Monumental pide que si podemos ampliar sobre el proceso para determinar que esa donación de China se puede utilizar y cuánto van a tardar esas pruebas. Bueno, de nuevo, ese material ingresó a las cuatro de la mañana al almacén, digamos, lo que llamamos almacenamiento y distribución en la caja. Está en cuarentena en este momento y los equipos que se especializan en estos análisis de cumplimiento, especificaciones y control de calidad estarán en ese trabajo. No sé exactamente cuánto dura, pero no es un trabajo excesivamente largo y les vamos a estar anunciando cuáles son los resultados de esas inspecciones. Para el presidente Alvarado, Tracy Morales de Extra TV 42 consulta ¿Cuál es la comunicación con las diferentes cámaras y empresarios para que se cumplan las medidas que se anunciarán mañana lunes? Hemos tenido conversaciones con distintos sectores productivos a varios niveles, sea con sectores como los agricultores, el sector agropecuario, con el sector turismo, con el sector de servicios, con el sector de alimentación, comida, restaurantes, es decir, con el aparato productivo, también con cooperativas. Y lo importante es que a partir del día de mañana se abre una serie de procesos para establecer claramente protocolos sectoriales que permitan ese tipo de actividades. Pero como he dicho, esto es de una forma gradual y disciplinada. No significa, y subrayo eso, no significa que a partir de mañana mismo empezará eso. Lo que empezará a partir de mañana con los distintos sectores es un trabajo para tener protocolizados distintas actividades. Y que se tenga esos protocolos tampoco significa que inicia inmediatamente. Iniciamos un trabajo para disciplinarnos en cuál será nuestra nueva normalidad. Entonces, esa comunicación ha sido fluida. Allí han participado los distintos ministros y ministras según sus competencias de ramo. Y es parte también de lo que estaremos comunicando el día de mañana. Pero, dichosamente, la comunicación sectorial ha sido muy fluida y es algo que hemos mantenido de forma permanente en este periodo, sobre todo a través de videollamadas. Señor Presidente, su mensaje final, por favor, a la ciudadanía. Pues, quiero nuevamente decir que me siento muy orgulloso del trabajo que lleva adelante distintos instituciones, tanto públicas o privadas del país, porque hemos demostrado que trabajando juntos podemos hacer las cosas bien. Hoy, damos un ejemplo más de eso al país, de lo que podemos hacer trabajando juntos. Se logra que un avión, como lo ha detallado el doctor Macaya, con abastecimiento para nuestra primera línea de defensa, que es el sistema de seguridad social, llegue al país el primero de tres aviones, con buen suceso, en una operación logística compleja, pero que nos satisface que se haya cumplido. Quiero decir que eso nos llega con otras noticias que nos enorgullecen de nuestra seguridad social. Hoy también se anuncia el nacimiento de una niña, dichosamente, que le damos la bienvenida al mundo y a nuestro país, una niña que nació a partir de su madre, que está siendo supervisada por COVID-19. Y la niña nació y se identificó que no era portadora del COVID. Eso es una excelente noticia para el país de nuestra protección social. También hemos tenido ya el tercer anuncio, ¿es así, don Román? El tercer anuncio de la tercera ciudadana que le damos la bienvenida por los procesos de fecundación in vitro. Entonces, tenemos estas cosas buenas que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Es eso lo que yo llamo al país a que hagamos, a trabajar juntos. Ciertamente hay dificultades, pero podemos sobrepasarlas. Para eso necesitamos trabajar juntos. Pero hay cosas de las que nos tenemos que sentir también orgullosos y que nos tienen que motivar para seguir adelante este trabajo. Como les digo, a partir del día de mañana, atención a lo que diga don Daniel Salas, a las nuevas disposiciones, porque son la nueva etapa donde tenemos que disciplinarnos más para que tengamos éxito en todo lo que viene por delante. Y mi agradecimiento a todas las personas, como lo mencioné antes, que hicieran posible esta llegada del avión desde China con el equipo para proteger a nuestro personal de salud. Muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos también a los colegas y las colegas que participaron vía digital con sus consultas. Le agradecemos también al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Macaya, por habernos acompañado esta tarde. De este modo, damos por concluida esta conferencia de prensa y avance informativo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana al ser las 12 y 45 con las nuevas disposiciones que tendrá el gobierno sobre la emergencia COVID-19. Buenas tardes. Gracias.